Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os explicaré cómo y dónde conseguir los viajes rápidos en el nuevo Science Row. Lo primero que tenemos que saber es que estos aparecen en el mapa en forma de icono con un tren cuando nos acercamos a esas zonas y una vez tengamos claro dónde están debemos realizar una foto al lugar emblemático de la zona. Os dejo la ubicación de los seis lugares con sus respectivas fotografías, espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!